¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. ¡Mira que mucho ha sufrir! ¡Mira que pesa el sufrir! ¡Arriba, delante preñada! ¡Abajo está la ciudad! ¡Y se pierde en su maralla! ¡Hoy es lo mismo que ayer! ¡Es un mundo sin mañana! ¡Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón! ¡Qué triste vive mi gente en las casas de cartón! ¡Niños color de mi tierra! ¡Con sus mismas cicatrices! ¡Millonarios de lombrices! ¡Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón! ¡Qué alegre viven los perros! ¡Casa del explotado! ¡Usted no lo va a creer! ¡Pero hay escuela de perros! ¡Y les dan educación! ¡Pa' que no muerdan los diarios! ¡Pero el patrón! ¡Hace años, muchos años! ¡Que está muriendo el obrero! ¡Qué triste se oye la lluvia! ¡En los techos de cartón! ¡Qué lejos pasa la esperanza! ¡En las casas de cartón! ¡Gracias!